López Obrador habló por segundo día consecutivo del tema de los desaparecidos, de este doloroso tema, de este doloroso pendiente, de esta dolorosa vergüenza que venimos arrastrando en México desde hace muchos años, no sólo en este gobierno, pero también en este gobierno. Y dijo que hay una disminución en la lista de personas desaparecidas y que ahora la culpa de esto es de los censos. Personas que se declaraban desaparecidas se están encontrando en un porcentaje considerable, que es lo que queremos dar a conocer más adelante, cuando terminemos de hacer el censo. Pero ese es el método principal, la visita a las casas, hablar con los familiares. No se trata de hacer daño a nadie, al contrario. Llegamos a la conclusión de que los censos no estaban actualizados y que teníamos que hacer un nuevo censo, una revisión, casa por casa. Y lo estamos haciendo en todo el país. Y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desaparecida. Fíjese, lo están haciendo al quinto año de gobierno, en el quinto año de gobierno, cuando recuerdo perfectamente que López Obrador al tomar posesión dijo que la prioridad número uno era encontrar a los desaparecidos. Y ahora están empezando a hacer el censo en el quinto año y luego después de que terminen el censo y que ya salga un dato oficial de número de desaparecidos, va a resultar que va a ser mucho menor. Y a ver qué hacen. Pero más allá de esto, es el segundo día que el presidente habla del tema de los desaparecidos y por lo pronto descarta reunirse con las madres buscadoras de México. Porque dice que eso es politiquería, culpa de los conservadores y de los medios de comunicación. Hay mucha politiquería. No estoy hablando de los padres, ni de los familiares, de las víctimas, de los desaparecidos. No, estoy hablando de los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación. No generalizo. Sopiloteando siempre. Eso es su tarea principal. Esa es su tarea principal. Sopilotear. Eso es lo que dijo ayer en la conferencia de prensa, pero horas después le contestó la señora Ceci Flores, la líder del colectivo de madres buscadoras. E invitó a López Obrador a ir a una de las búsquedas para que se dé cuenta del drama que viven y que no es politiquería. Dijo que hay personas que abandonan su vida para buscar a sus hijos y otras que abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Qué lástima, presidente, con todo respeto. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella. Fuerte lo que dijo la señora Flores. Y fíjese lo que son las cosas. El presidente no quiere recibir a las madres buscadoras de México, pero el 21 de julio pasado López Obrador recibió a Estela de Carlotto. Estela de Carlotto. ¿Quién es ella? Ella es fundadora, ahí está la señora, fundadora de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Una organización de mujeres que buscan a sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar argentina. La recibió en Palacio Nacional, la consideró un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos humanos. Bueno, habló en la mañanera la señora de Carlotto. Y a las de México no las quiere recibir. Porque eso sí es politiquería. Porque es politiquería. A las madres buscadoras de México no las quiere recibir.